No es lo material, porque al final de cuentas lo material, tú sabes que se puede acabar de un día para otro. Exactamente. Entonces no es lo material, sino que es lo que te dé paz, lo que te haga feliz y lo que te haga sentir bien a ti y a los que te rodean. Porque al final de cuentas, el éxito, ¿tú cómo lo describes tú el éxito? ¿Para ti qué es el éxito? Sin modo. O sea, que todas las personas te vean, ay, eres exitoso. O sea, ¿cuál es el éxito para ti? Sí, amor. ¿Cómo lo escribe? Me preguntas. Sí, ¿para ti qué es el éxito? Verga, güey, la neta. ¿Sabes qué? Yo lo describo como el éxito para mí es lograr el objetivo, güey, que te hace feliz, güey. Sí. Eso, para mí es el éxito. Lo que te hace feliz. Que te hace feliz. Sí. Ah, el éxito es llegar a la cima, tener fama, es mucho dinero. Casi toda la gente, te puedo asegurar que el éxito lo ven como tener dinero, ser millonario, casas, carros, yates, las vidas que muestran en Instagram. Sí, amor. Pero el éxito yo creo que es lograr algo que no habías logrado. Sí, amor. Porque constantemente estamos teniendo éxito. Ajá. Porque a lo mejor no podías subir un escalón, pero lo subiste, subiste otro, subiste tres. O sea, estás teniendo éxito porque estás logrando cosas que tú pensabas que no eras capaz de hacer. Sí, amor. Es como una vez cuando estaba allá con el JD en la torre del Tequendama en Colombia, un edificio súper alto, estaba arriba dirigiendo el video. Y vi toda la ciudad y dije, madre, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? O sea, yo empecé con una cámara de cassette y estoy en Colombia dirigiendo un video a dos artistas de fama grande, pues. Y sentí como una paz y una sensación y no era por dinero, no era por fama, era como por gusto de que lograste algo que jamás imaginaste y en lo que te gusta. Sí, güey. Ahí está, güey. Sí me gusta. Ahí está, sí, sí. Sí me explico. Yo digo que eso es el éxito, güey. O sea, lograr cosas que tú, que te gustan a ti y que jamás pensaste, es más, ni que lo llegarías a, es más, que jamás pensaste estar en un lugar, en ese lugar. Sí, amor. Pudo haber sido con cualquier otra persona, pero simplemente el hecho de haberlo logrado, güey. Sí. Dices, guau, qué perro, güey. Y haciendo lo que te gusta, ¿no? O sea, mucha gente, mis respetos, pues trabajan todos los días en una oficina, trabajan por dinero, claro, porque se necesita, pero no son felices. Tú si te fijas, toda la semana con el uniforme y el fin de semana de rockeros, porque al final lo que le gusta es el rock, güey. Sí, amor. Y si por ellos fueran de rockeros, toda la semana, pero por dinero tienen que hacer cierto trabajo por su familia y eso, y se respeta. Pero lo que yo le digo a toda la gente, haz lo que te gusta, porque si te gusta, lo vas a hacer bien. Sí, amor. Y si lo haces bien, la gente se va a acercar a ti. Y si se acercan a ti y lo vas a seguir haciendo bien, te van a recomendar. Sí, amor. Y al final de cuentas va a ser un, yo le llamo así, es un hobby en el que ganas dinero. ¿No hay otra palabra? Porque haces lo que te gusta y ganas dinero.